Música Nos vamos a meter en teleprotección, nos vamos a meter en seguridad, nos vamos a meter en la inteligencia artificial. Ya tenemos a Rodrigo Ramírez Pino, encargado del proyecto de teleprotección asociado a la inteligencia digital para la seguridad del país. Rodrigo Ramírez, un abrazo, gracias por estar junto a nosotros, bienvenido. Un gusto saludarte, querido Jaime, a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, oiga, preguntarle básicamente por este proyecto, lo hemos conversado radialmente, vamos a ir sumando unas imágenes de apoyo, en qué consiste, cuál es la idea y qué busca esta coordinación nacional que está realizando usted, cuánto tiempo llevan y en qué se encuentran en este momento. Bueno, este es un proyecto que nace a propósito de una cuenta presidencial. El propio presidente lo comprometió en la cuenta pública del 2023 y lo vuelve a confirmar el año 2024, hace pocos días atrás, y se trata de lo siguiente. En la ciudad y los territorios hay desplegada una cantidad significativa de infraestructura digital, llámese infraestructura tecnológica y digital. ¿Cómo así? Para la vecina y el vecino. La cámara de vigilancia que dispone un municipio, una cámara de vigilancia que dispone un supermercado, una cámara de vigilancia que dispone una farmacia, un banco, un mall, un estacionamiento. Entonces, de repente tú te encuentras con una cantidad significativa de esa infraestructura que está desplegada por las calles de la ciudad. El problema que tenemos hoy día es que esa infraestructura no está integrada entre sí en una sola plataforma, ni está en función para aquellas instituciones que por ley tienen las facultades de perseguir el delito, la seguridad pública y la investigación criminal. Es decir, no hay convergencia entre esa infraestructura y la labor de las policías, investigaciones y carabineros, y el Ministerio Público. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio del Interior a través de la Ministra y del Subsecretario de Prevención del Delito? Es decir, bueno, partamos con esta integración de la infraestructura. Luego esta integración tenemos que sea lo más convergente posible. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de la convergencia tecnológica? Hay que tomar cada de esas infraestructuras, es decir, una cámara de una marca que está en el municipio de Curepto o que está en la 2 norte con la 2 sur, que tiene un protocolo distinto, que captura imágenes distintas, que a lo mejor está dispuesta con un ángulo de visión diferente. En fin, todo eso tiene que converger y tomar todas esas fuentes de diversos orígenes en una sola plataforma y trabajar en conjunto con las policías y el Ministerio Público, uno para perseguir y anticipar y hacer estrategias predictivas y tener la capacidad, obviamente, de poder capturar, ¿cierto?, a aquellas personas que delinquen y fundamentalmente con tres propósitos. Vehículos que están por encargo, más del 75% de todos los delitos se hacen utilizando un vehículo, personas prófugas de la justicia y personas desaparecidas. Esos son los tres primeros grupos u objetivos que tiene este centro integrado de teleprotección aplicando la inteligencia artificial. Entonces, el tercer paso, ya hablamos de esta integración, hablamos de la convergencia, y ahora hay que aplicarle algún grado exponencial de inteligencia. ¿Cómo así? Nosotros hoy día hemos desarrollado, por ejemplo, en algunos de los productos que tenemos ya, el CITIA Patentes. El CITIA Patentes es una infraestructura de datos que hoy día tenemos integrada la mayor cantidad de pórticos que hay en el país, fundamentalmente los que están disponibles a través de los propios municipios que tienen pórticos, las concesionarias, los centros comerciales, ya hay un ambiente de integración y hoy día se puede identificar cuáles son aquellos vehículos que están en la base de datos de vehículos por encargo que tiene Carabineros y que están circulando y que están pasando a cierta hora por estos pórticos haciendo match entre la patente, ¿cierto?, y el lector de placa patente que tiene el propio pórtico de la cámara. Por lo tanto, también ahí hay un ecosistema que es innovador, que es tecnológico y que además proporciona información y evidencia y datos en tiempo real. Estamos preparados con la infraestructura digital, Rodrigo, como para poder, es una cantidad de datos impresionante, un almacenaje que hay que tener, circulación, tráfico de internet para concentrarlo en una parte, ir analizándolo. ¿Tenemos la capacidad en Chile para correr a la velocidad que ustedes están proponiendo? Depende de los usos. Uno se pudiera decir, en título general, tenemos que seguir avanzando en redes de ultra capacidad y de mínima latencia. No es lo mismo un vehículo que parte, no es lo mismo sacar un dato de un tráfico, ¿cierto?, en Licantén, en la costa, en verano, ¿cierto?, traer ese tráfico a cenco de carabineros de Talca para poder hacer analítica. Pero hay distintas estrategias. Uno puede hacer analítica del video en el borde, es decir, lo más cerca del usuario final, expandir la capacidad de infraestructura de datos, es decir, todas nuestras regiones debieran concentrar polos distribuidos de redes de centros de datos como una opción habilitante, precisamente, y con mucho despliegue de fibra óptica. Nuestro experimento o ejercicios o pilotos preliminares, uno de los grandes aprendizajes que debemos contar, sí o sí, como condición que todos los municipios y todas las instituciones estratégicas e infraestructura crítica en nuestro país cuenten, por lo menos, con una capacidad de fibra óptica que asegure menos latencia y mayor capacidad. Porque la cantidad de cámaras, la cantidad de videos, la cantidad de imágenes 4K, 8K, en fin, todo lo que se está distribuyendo necesita una capacidad de tráfico y de analítica en tiempo real que hoy día las actuales redes de telecomunicaciones no nos permitirían. Por eso hay que ser un modelo que sea escalable, que los municipios gasten, que sepan comprar qué cámaras, yo creo que ahora que están en tiempo electoral y que muchos municipios están recibiendo la plata del Royalty, quizás vayan al mercado a comprar a ciegas, o tontas y a locas, cámaras. Pero, ¿qué cámaras? ¿Qué tipo de cámaras le puede servir al ciudadano para captar lectura de placa patentes? ¿Es lo mismo una cámara de noche o de día? ¿Funciona igual una cámara cuando está nublado o no? ¿Hay mantención de las cámaras? Si se corre el ángulo de cámara, la capacidad del contrato de mantención que tienen los municipios pueden rápidamente ir a reponer el ángulo de esa cámara. En fin, hay un ecosistema de una granulidad que para que la infraestructura tecnológica sirva tiene que estar, ¿cierto?, en el eje de la tensión de las autoridades. Rodrigo Ramírez Pino, nuestro encargado del proyecto de teleprotección a nivel nacional, integrando la inteligencia artificial. También el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Rodrigo Ramírez, ¿cómo estamos con la conectividad precisamente relacionada al uso de datos, básicamente internet, y también la educación que están teniendo los diferentes municipios, los diferentes encargados de los municipios, están leyendo la necesidad de tener una buena conectividad, están viendo esa situación, van a llegar 13 nuevos alcaldes y alcaldes en la región del Maule, y una buena posibilidad de empezar a impartir y inculcar una educación de uso de internet como un tema básico, parte de la canasta básico del ciudadano, porque todos los trámites están básicamente ahí. Sí, ahí yo creo que lo hemos expresado reiteradamente, de manera incisiva, y yo creo que ya está majadera. Cualquier nueva autoridad debe tener una estrategia de desarrollo digital, sea a nivel local y a nivel regional. Uno, cuando viaja y ve dónde se le está agregando valor a la industria turística, a la industria logística, a la agropecuaria, es fundamentalmente porque hoy día cuentan con infraestructura digital habilitante que permite el desarrollo de esas industrias. Hoy día no existe industria más convergente que la digital. Pero uno tiene sazón precisamente cuando se da cuenta de que ha pasado casi cuatro años de gestión municipal, de gobiernos regionales, donde no existe ni siquiera un párrafo en donde se ponga en valor cuál es la estrategia digital. Y en nuestra región ha pasado así. En nuestro Maule, que sigue siendo, junto con la región del Ñuble y de Araucanía, las más desconectadas, ya con una condición de olvido, porque no olvidemos que cuando sale evidencia los temas de desigualdad digital y brecha digital, cuando los más pobres sufren dificultades. Es decir, cuando hay emergencias y cuando hay zonas de catástrofe, ¿cómo no va a ser importante que a todos los ciudadanos del Maule les llegue el régimen de alerta del SAE? ¿Cómo no va a ser una prioridad saber, vecino, a usted que esté llegando el mensaje que está evacuando Senapred cuando hay alguna incidencia o alguna emergencia, cuando hay un incendio? Porque claro, hoy día, un problema muy difícil. Sabes que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de diseñar el sistema de alerta, hay comportamientos muy distintos que tienen que ver con el progresismo o con inundaciones. Pero a propósito de lo que ocurrió en Valparaíso, la capacidad para las redes de tecnología, para los temas de enfrentar incendios, necesitan comunicación permanente con el usuario, con el ciudadano, porque el movimiento cambia, la intensidad va cambiando, las vías de evacuación van cambiando. Por lo tanto, yo creo que hay una expectativa para el desarrollo digital, pero pensándolo bien, momentito, momentito, ¿saben qué? Acá hay un mínimo digno digital. ¿Cuál es el mínimo digno digital? Que todos los ciudadanos de la región del Maule cuenten, probadamente, con que su receptor y su terminal le está llegando el sistema de alerta emergencia. Si no es así, tiene que ser una preocupación pública. Y hay también un esfuerzo que ha hecho el mundo de la radio y el mundo de la televisión, en particular la red de canales de televisión regionales, es posición también, para las emergencias, su capacidad de transmisión. ¡Felicóp-se! Gracias por ver el video